Hola, a continuación te presentamos una serie de tips para presentar tus exámenes en línea. Recuerda que los exámenes de las etapas se presentarán en la misma plataforma donde tienes tus clases, MS Teams, al igual que el semestre pasado siguiendo la estrategia digital UANL. Asegúrate de estar conectado en Teams en tu grupo de clase el día y la hora que te indicó tu maestro. Este calendario lo puedes consultar también en la siguiente liga. El examen se abrirá exclusivamente a la hora indicada. Podrás verificar la duración del examen antes de iniciarlo, ya que puede variar dependiendo de la cantidad de reactivos y su grado de dificultad. Si intentas abrirlo antes de la hora de inicio, no podrás acceder a la plataforma, por lo tanto, debes esperar a la hora indicada. El examen es de opción múltiple y está preparado para resolverse holgadamente en el tiempo estipulado. Debes de enviarlo antes de que se finalice el límite de tiempo, ya que de excederte ya no podrás enviarlo. Es indispensable que te asegures de llenar tus datos personales correctamente, nombre completo, matrícula y grupo, ya que, de no hacerlo, tu resultado no podrá ser procesado. Te recomendamos no tener aplicaciones o ventanas abiertas en la computadora donde presentas, para evitar que tengas problemas en la plataforma. Es muy recomendable utilizar una computadora para contestar el examen. De preferencia, no usar celulares o tablets, además de procurar que tengas una conexión estable de internet. Si hay más dispositivos conectados en la red de tu casa, recomendar que no usen una carga fuerte de conexión durante el periodo de tu examen para evitarte fallas. Te recordamos que los exámenes de recuperaciones, al igual que los exámenes de segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas, no son obligatorios. Son exámenes en los cuales se te da una oportunidad extra para acreditar el examen que no pasaste en tu oportunidad ordinaria. Por lo tanto, para evitar incurrir en gastos innecesarios, además del tiempo que debes de invertir de nuevo en estudiar para otro examen, te recomendamos prepararte muy bien para que acredites tu examen ordinario en lugar de tener que presentar un examen de recuperación. El costo del examen de recuperación es de 20 pesos. Importante, en caso de tener algún problema antes, durante o después de la aplicación de tu examen, deberás contactar como primera instancia al maestro de tu materia en cuestión. En caso de que tu maestro no pueda resolver tus inquietudes, deberás contactar al coordinador del área correspondiente. Puedes encontrar el directorio de los coordinadores en el Centro de Ayuda de la Preparatoria en la siguiente liga. Coordinadores Florida, Coordinadores Madero. En caso de necesitar contactarnos después de haber hablado con tu maestro y coordinador, puedes llenar el siguiente formulario. Le recordamos que las ligas que se mencionan en el presente video, las podrás encontrar en la descripción del video en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte al canal de YouTube de la Preparatoria 15 para estar al tanto de todo el contenido actualizado que presentaremos. Gracias. Gracias.